Iberia Express ha utilizado uno de sus aviones A320 con el nombre de la isla de Lanzarote esta misma mañana en el aeropuerto de Guasimeta. Esta empresa aérea ha incrementado en el último año un 11% en el número de asientos entre Lanzarote y la capital, ofertando una frecuencia al día con precios asequibles. Actualmente la compañía opera una media de 100 frecuencias semanales entre las diferentes islas y la capital. En particular para la isla de Lanzarote nuestra oferta entendemos que es muy competitiva, es una oferta singular puesto que permite conectar la isla no solo con Madrid sino con el resto del mundo con los más de 100 destinos que opera nuestro grupo desde Madrid. Esa es quizá la mayor singularidad que prácticamente la mitad de nuestros pasajeros que vuelan a Madrid después conectan con otro destino a la península, con otro destino a Europa, con otro destino a Latinoamérica y en destinos donde marginalmente enriquecen la propuesta. Por otro lado esta acción según el presidente del cabildo de Lanzarote se trata de una acción promocional de un valor extraordinario ya que el nombre de Lanzarote volará por todos los cielos de Europa y de la península de forma indefinida. Aquí ponemos de relieve el extraordinario valor promocional que tiene para Lanzarote que a partir de ahora es un avión con nuestro nombre surque los cielos de Europa, de España y eso para nosotros como digo tiene un valor promocional incalculable. Además con este nuevo avión pretenden desde la compañía promover internacionalmente la isla de Lanzarote. Por otra parte la iniciativa que se enmarca dentro de las líneas de colaboración con la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote se suma a las diferentes acciones que Iberia Express viene realizando en los últimos meses como muestra de compromiso con la isla.